Bueno pues, Bessi, esta Bessi me tiene sufriendo con los camarones, hombre, un día, eso un día no existen para vos, no, con una bandeja de esta que preparé, alcanza para la plaga, te llegamos, un día de descanso, si, miren los camarones, Me siga, el poquito más, de aquí, así, enfoca la cima, que venga la línea, que venga a caballi tirando eso, que rico, te siguen y vamos a estar en tabla como una pastita, y estas mocas desgraciadas, me sigaselo rápido para taparlo, falta carne, carne asada, hizo usted verdad que fue eso, pero falta algo ahí de acompañamiento, arroz, pero lo preparé, El de Tico pueden poner, aunque hay poquito, también el que hizo cama, también, también Bueno, aquí, ready, me gusta la idea de decirlo, ¿cuál? Un día deberíamos preparar una comida, pero prepararla nosotros y después, es que mire, si hablamos de eso, también es bueno, incluir comida que ya hayamos hecho, porque cuando decimos, hagamos una comida solo, mariscada, que solo zapas de gallina, decimos, va, entonces, algo diferente, Quitándole el trabajo de todo y pey, Mejor me voy Hola, yo ya quiero que empiece esto, ya quiero comer Ustedes no Ustedes no Sí, aquí voy a robar de esto, porque no sé de quién es Voy a hacerle algo Voy a hacerle algo Va a estar rico ¿Qué va? Ya lo probé, está rico Es que sí está rico Uy, está caliente Voy a hacerse el milagro Ni se ve, espéreme, espéreme, ni se ve Así me voy a quedar Uy, qué guapa Jenny Ni se veía, lo vio Va, pues, choco, llevémoslo por allá, porque ya todos están poniendo ¿Cómo vas a poner los pinchos? Ahorita está viendo el IPI, ¿qué onda? Ya, ya le echaste agua Voy Anderson, ya probaste estos pinchos Yo sí te voy a dar, mira ¿Puedo ver? Solo un pedacito Está bueno, está bueno el sabor Está calientito Vayan a eso a probar Está rico Es que ya nada sale mal Ya no estamos inútiles Imagínate la roja de leche de la chiquita Rico Es que es rico Todo ha quedado bien bueno ¿Y qué? El arroz de leche de leche Dudor Sí, lleva un secreto que ojalá lo sepan, lo adivinen ustedes ¿Qué rico? Sabes que yo solo había visto arroz con leche pero con sal ¿Ah, sí? Con sal Pero no ¿Sal y canela? El arroz de leche ¿Qué es el agua ahí? ¿Aquí la puedo tomar así? Ay, no Ay, esa mosca Mira, la tira, la tira, la tira Uy, a ver, no, no, no me la creo Yo haciendo esto y que veo No, es que hablando de las cabales Ya que ahorita que no está en yo Mira, bien se notan los que yo hice, mira Ajá Hablando de las cabales cuando uno quiere vos Que las cosas le salgan bien, les salen Sí, obvio Es que yo digo, las que no cocinamos es porque huevona, la verdad ¿Tú crees? Vos a cocinar, vos también vas incluido No, yo sí cocino No me ha visto otras cosas No, mi mamá sabe cocinar porque ella ha cocinado Pero vos Yo huevona No, pero yo se me fijo cómo hacen las cosas ¿Camarones? ¿De qué? ¿De dónde? De la pasta Sobraron dos Yo los agarre Ahí ya habían sobrado vos Hasta cortado Limpiá la orilla Limpiá la orilla Así que Ya mucho Limpiá así vos Ya trabajen mucho No van a creper vos Vaya, peinémonos pues No, ahorita nos vamos a quedar así Mira, hay vergüenza a nosotros Todas de peinar Sí A vos sí te tienes que arreglar Yo me voy a poner la bata de aquella de los chinos No porque yo no iba a celebrar a mi mamá Pero como no está aquí mi mamá Nadie me está celebrando a mí Así que yo no ¿Nosotras? No No soy flaca No No, mamá Igual la vieja sí se va a quedar Dice Sí, pues Ordenémoslo No sobra uno por ahí Ah, es cierto Para Ahí le sobraron Mario Yo veo que sobraron Yo creo que los que sobraron Son para las mamacitas Ah, pues sí Ahí sí soy yo mamá Ahí sí soy yo mamá Ahí sí, mira Ahí sí Yo le puedo ganar de todo Mamá, eso está rica Dijo aquí El chile está bueno Sí, el chile está bueno ¿Están bien? No, no se sienten No, no se sienten Miren cómo están ahí a las Pero No había ni una mosca Nomás trajimos la comida Sí Yo digo que mejor vayamos a traer una candelita O bolsas con agua O bolsas con agua para que se vayan Mira, bolsas con agua La quindamos aquí Solo las movemos Así o así Es que ya no caben Es que por eso Pero dice la vez Sí que todos los caben No, sí caben Porque cuando los cerras Sí Cuando los cerras Tiene el espacio De la tapadera Ahí está, ven Mira el pulpito Ya viste el pulpito Qué bueno le ha quedado El arroz chula Ahí le ha quedado bueno Ahí estaba tirado Choco ¿Quién quiere hacer pruebas? Un camarón probado Un pulpo Un pulpo Yo nunca he probado pulpo Un camarón Ay, cómo es que no le vi las patas así Los tentáculos No, eso es pulpo Eso sí no lo he probado Yo hay pulpo No, de verdad Te lo juro Eso sí no Pero no me llama la atención A mí solo me da ternura Yo no sé No me llama la atención Los pulpos Ay, son rico Comer pulpo Con ajo son rico Y los pulpos Y también está el Nunca las has comido Empanizado Sí, empanizado Ay, qué bonito Sí También anajillo Y es lo que te perdés Háganos pues Ustedes solo hablan de comida Es como un chicle Oigan No, de verdad Más hambre le dan a una ¿Quién era que estaba en vivo allá Comiendo aguita? Ah, pero ese es diferente Mira, alguien Pero era comida ¿Con quién andaba? ¿Con quién andaba? ¿Con quién andaba? Con un bicho de lentes No sé Sí Ah, un carrito blanco Ah, sí me dieron Porque otra Le salió Le salió Ay, quiero repetir esto Dice Con un bicho blanco también Ahí yo Yo escuchaba que leían Y él Apurse a comer rápido Y ponía Miraba Pasaba la mano así Como que quería agarrar algo Y morenito era Morenito era Que era la mano del diablo Se miraba O sea, negro pues Negro pues No hablábamos de él No hablábamos de él Ay, Dios ¿Quién era? Henry Ya viste, ella me dijo Que no era el diablo No era el diablo Por eso es que hablamos de Henry No del diablo Sí, por eso Ellas son las 8 horas Ajá El pobre Henry allí Gastando gasolina De San Salvador No, Henry Ya en San Salvador Andaba Y andaba en Son Sonate Vaya, pero digamos Mira, a nosotros ¿Cómo nos consta Que estaba en Son Sonate? ¿Nos consta? Ajá Que él se va desde el domingo Para allá ¿Pero cómo nos consta Que él no estaba en Son Sonate? Porque ahí estaba transmitiendo No lo mandaste La ubicación No lo mandó la ubicación ¿Verdad? Ahí decía Ubicación San Salvador Ajá Es que el Wins Que está aquí No es el Ajá No parecía El que estaba aquí En el en vivo Parecía otro Así está Ya tenía En el cielo A ver No conozco El Buffalo Wins De San Salvador De San Salvador Ajá De San Salvador De San Salvador No, pero no era Buffalo Wins No Era Wins Ajá Búfalo Búfalo Vaya, no conozco No conozco El de allá Bueno, la cuestión Que en el en vivo Era Henry Ahí estaba Henry Con la chava Quizá los lunes allá Por eso Ah, cabal Daisy Con la chava Ah, es que con la olla Lo pones boba Ah, es que la mesa Para los boba Ay, no Qué magia Ah, mi ensaladita De pasta En el refri La voy a poner Después se queda bien ¿Ah? Después se queda bien Ah, el viejo boba Ay Que solo porque El agua no había hervido Y que no sé qué Pero yo estaba Sí, pero yo estaba Todo controlado Yo dije Unos tres minutos más Y cabal Dale tres minutos más Y yo cabal Eso tenía pensado El hacer la pasta Ajá Más que a mí no me gusta Ay, no A mí no me gusta A mí no Pero ya me voy a dedicar Más a hacer pinchos Porque los pinchos Se salen mucho Pero las pastas de la ala salen bien caras ¿Por qué? Porque yo me cocinando Y me di cuenta que sí salen caras Para Adrien Esa pasta no salió caras A ver A todos O sea, la ayuda tan pequeña ¿Por qué? Y yo le decía Ya me voy a meter la mano El chile Ya me voy a meter, ya me voy a meter Fíjate que yo creo Creo que soy la única salvada No me acuerdo con quien más Pero eran como cinco Que ya hemos creado Unos pasión Don Johnny Nosotros Le molaste Y también hay que mover esas cajas Porque ahí se me era bien rara ¿Cuáles cajas? ¿Eres esas? Ajá Se me era bien fea Viendo Viendo No, es que yo vi la cámara Y veo a la Daisy Y atrás Gran volado Y las manitas van en las cajas Todas feas Mira, ¿qué era la Daisy? No, yo decía ¿Quién es el desastre? ¿La Daisy o las cajas? Dicían Aquí Aquí, pues sí ¿Yo puedo o puedo decir? Que tú me veras Que tus ojos No más Que bonito Se va viendo aquí Pero no gracias a chicos No gracias a Chico No gracias a Chico No gracias a Chico Y ojalá como a 20 de una vez Ni los hombres En la refri Ahí Ya, voy a cambiar siempre No, se me va a acabar